¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo había fallado uno en el año El caso de McLaughlin De Tampa Bay solo había fallado dos Y Tyler Bass teniendo su año Más difícil entre 40 o más de 50 yardas Una tarde, repetimos Muy difícil, sábado y domingo para los pateadores Los otros equipos tienen Pateadores, quizás San Francisco No muy bueno, pero fue efectivo El novato Jake Moody ayudó a su equipo A avanzar a la ronda de campeonato Le bloquearon uno también Es el único que falló De los equipos ganadores Pero todos los demás Fueron perfectos En los partidos que sus equipos Ayudaron, o de cierta manera Ayudaron a su equipo a llegar a esta ronda de campeonato Ella sale Garza Viene desde Puebla, volando ¿Veniste en avión o qué? Viene en una guitarra eléctrica voladora Ve cómo viene de rockera ¿De qué es tu playera? Esta es de Death Leopard Aquí son bienvenidas las playeras de todo tipo Mientras no sean de los patas O chamarra Sí, producción me dijo Ya se va Alejandra Ya se va Alejandra De regreso a Puebla Duró menos de lo que Tardo en la carretera Tres horas y es para llegar Estoy diez minutos y me voy Es que sabes qué Sí, tengo que reconocer que En el chat interno Me ardió mucho que pusieras Muchísimas risas de los Bill de Buffalo Cuando yo tenía el Buffalo aquí estacionado Y ya salió corriendo Exacto Ese ya se fue a Puebla Sí, sí, sí Tú Paco Paco Bolívar De este lado ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste el fin de semana? Bien Un gran fin de semana Fútbol americano Yo creo que todos los partidos Nos dieron por lo menos algo Para emocionarnos Yo creo que no entiendo Emilio es por qué traes Una playera de un equipo Que es tu rival divisional Entendemos que todos somos Detroit Hoy todos somos Detroit Sí Pero tú eres Detroit también Con los Packers Yo quería que Mira, si ganaban los Packers Qué bueno, ¿no? Sabía que iba a ser muy complicado Pero yo quería que los Que los Bill de Buffalo Llegaran Llegaran al Super Bowl Ya estaba montado en ese Buffalo Y como sucedió con Lotso Ese día Algo cambió Algo cambió dentro de él Voy con los Lions Si mi corazón de León Está con los Leones De Detroit Te va bien ese color Ese Honolulu Blue Se ve bien en ti Es del draft Este draft que fue en Nashville Como O sea, tenían poco material Miren, ahí tienen El logo de la 2019 ¿A quién se llevaron ese año? ¿Quién fue? 2019 Fue Jeff Okuda ¿No? Que ya se fue a los Falcons Creo que fue Jeff Okuda Sí, fue el pick 3 Jeff Okuda Sí, sí, sí Porque el pick 1 Terminó siendo Kyler Murray Solo vendían muy pocos productos De los primeros equipos Que seleccionaban Me acuerdo que tenían De Arizona Tenían de Detroit No me acuerdo De quién más tenían Pero bueno Ese año Los Lions empezaron A cambiar su historia Bueno, los Chiefs De Kansas City Han derrotado A los Bills de Buffalo En un juego dramático De los mejores De toda la temporada Contando, claro La post-temporada Y yo quisiera Que me dijeran Ganaron Los Chiefs Sí, eso dice el marcador Pero ¿Lo perdieron los Bills? Sí Sí, yo creo que no Yo creo que sí ¿Por qué lo perdieron? Fuera de la patada De Tyler Bass ¿Por qué lo perdieron los Bills? Porque perdieron Muchas oportunidades Y porque Vaya Es que Los Bills Mal, mira Empezando porque Estaban jugando Desde su casa Empezando porque Tenían mucho más que perder Empezando porque también Se les van a ir Muchos jugadores De la agencia libre Porque ya Ya se acabó Ese ciclo Son los casimeritos Otra vez Ya se acabó Ese ciclo Entonces Era para que no Cometieran ese tipo De errores ¿Dónde estuvo Stefan Diggs? Prácticamente no figuró Stefan Diggs Era el Líder ¿No? Y no No estuvo No hubo Jugadas explosivas Como hubiéramos esperado De los Bills Sabiendo además La defensiva Que tenía Chiefs Y no era nada más Porque bueno Chiefs Su defensito No les faltó Todo esto que vimos Durante la temporada Que bueno Los últimos seis partidos Los ganaron Y todo Creo que se vio reflejado Finalmente En este partido De post temporada Donde se volvieron A quedar cortos Ante además El mismo contrincante Ha de ser bien difícil Eso Es decir bueno No solamente No estamos pudiendo pasar Siempre nos quedamos Contra Chiefs Creo que Les faltó Por supuesto Chiefs Hugo mejor Por supuesto Chiefs pudo Arreglar ese No quiero decir problemas Pero se les vio otra vez La explosividad En la ofensiva Que no se les había visto antes Pero Siguen dominando Siguen siendo papás De los Bills A ver Paco Esto se está convirtiendo Como lo vimos En A principios de los años 2000 Con Peyton Manning Y Tom Brady Peyton Manning no podía Con Tom Brady ¿Por qué George Allen no puede Con Andy Reid Y Steve Spagnuolo Con Patrick Mahomes ¿Qué pasó ayer Que los Bills Parecía que iban No sé 50 minutos Camino a la victoria ¿Qué sucedió? Iban Iban Tuvieron 37% 37 minutos De posición del balón Contra 23 de los Chiefs Ganaron la batalla En terceras oportunidades En cuartas oportunidades Más yardas avanzadas Ganaron en todas las categorías Tuvieron menos Turnovers Que los Chiefs O sea Al final del día Los Bills Habían ganado el partido En todas las categorías estadísticas Que importan normalmente Menos Pero En las que importan Que finalmente es el marcador Mira Entonces pues sí Estadísticamente Podrían ser lo máximo Pero lo que se necesitaba Para ganar No lo hicieron Estoy de acuerdo Pero a ver Yo sé que no puedes definir Toda una temporada En una patada Pero la patada Te daba el empate Fue un partido súper parejo Súper súper parejo Hablaba Jay Philly Durante la transmisión Y también en el comentario Que hacía Tony Romo Decía Es que en estas condiciones De donde estaban Patear un gol de campo De 53 yardas Es muy complicado Y a eso voy yo Con lo que tengo Que comentar 3-15 en el reloj 3-15 Era tercera oportunidad Y cuatro George Allen Encuentra a Trent Sherfield Para siete yardas En la jugada Se ponen en la 27 De Kansas City Siguiente jugada Es una carrera De James Cook Cierto que Que Kansas City Frenó el ataque terrestre De los Bills En ese cuarto cuarto Pero a lo que voy es La segunda Y nueve Y la tercera Y nueve Cambian el desenlace Del partido Yo sé que fui muy crítico Y fui probablemente Muy injusto Que se oye terrible Decir que Josh Allen Es el villano Con el juegazo Que dio Pero al final Josh Allen Quiso vestirse de héroe Y terminó Perjudicando a su equipo Más que Tyler Bass Y Tyler Bass Es una circunstancia Que se viene acarreando El aire estaba Estaba complicadísimo Meter esa patada Si fuera de 44 yardas Y la otra A ver En esa segunda y nueve Vean de nuevo el video Viene abierto En esa tractora Cruzada Estefón Dix Probablemente no llega El primero y diez Pero tiene seis, siete yardas Siguiente jugada Es lo mismo Dalton Kincaid Alineo del lado izquierdo Se pone en el centro Del campo Sí, flota muy bien En esa cobertura De las coberturas de zona Están jugando En esa cobertura de zona Los jefes Le van a regalar Cuatro, cinco, seis yardas Pero no te van a dar Las nueve Claro Ok Si sabes que Es muy complicado Ir a la zona de anotación Vas dos veces Lo intentas Y le complicas Tú la patada Al propio Tyler Bass Y es ahí donde se define El juego Kansas City Sí dio un partidazo Hay que reconocerlo No le estamos quitando Ninguno De los puntos Ni ninguna De las acciones Nada, nada, nada Pero Josh Allen Al final termina Redituando en el resultado Y lo gana la defensa De Kansas City También Sí, no O sea Esos cambios que hay En el cuarto cuarto Donde ponen a Chris Jones A jugar Definido Como ala defensiva Para jugar contra Dawkins El tackle izquierdo De los Bills Que es muy bueno En protección de pase Pero se le complican Los rushers más fuertes Lo hicieron pedazos Lo hicieron pedazos Y lo vimos en ese pase Que mencionas Donde estaba Diggs En el drag route solo Él trata de llegar A la zona de anotación Se queda corto Se queda corto Porque le pega a Dawkins ¿No? Y se vuelve Chris Jones Se lleva a Dawkins Casi de paseo Y se lo avienta Josh Allen encima Entonces yo creo Que Kansas City Hizo lo que tenía que hacer Para blanquear a Buffalo En el cuarto cuarto Y el ataque terrestre Fuera de Josh Allen Pues James Cook 60 yards todo el partido No está para presumir Ahora los escucho Con sus momentos claves Del juego Pero antes vamos También a ver esto Las reacciones De la victoria De los jefes Y la derrota De los Bills Um Sucks Sucks Losing sucks Losing them Losing anybody At home Sucks Got to find a way To score one more point Than they do And every season If you don't win It's a failed season That's the nature Of the business Um You know There's one One happy team At the end of The season really And uh When it's not you When you're When you're so close It just It sucks Uh If we don't play them again I'm good with that Uh But I'm so proud of our guys And the job that they did Uh Just one heck of a job You know The sidelines were so positive Which I I thought was important And in this game You knew it was going To be a tight game Just because of the Caliber of team They've got Uh And it was And our guys Just kept their composure Through the highs And the lows of the game Uh They supported each other Defense started off A little slow And then They picked it up I'm so proud of them And the job that they did Uh In that second half Spags had a great game plan And the guy He made a couple Little adjustments there And the guys did A nice job with that Uh I do Honestly Um Every time I go up Against Josh I know That it's going to come Down to the end Just because of the Competitor that he is And the player that he is Um Same when I go up Against Joe When I go up Against Lamar All these guys Um And I know How much fire they have And they're not going to Give up to the very end And um You appreciate that stuff I mean These are the games I watched growing up Um The great quarterbacks Going up against each other With great football teams Great organizations Um And that's what I remember So hopefully I'm making Like I said Early in the week Hopefully we're making Those memories For other Esta se está convirtiendo Ya en una dinastía La de Patrick Mahomes Y los jefes de Kansas City Mucho tuvieron que ver Los Bills con ese cambio En aquel reclutamiento Le tocaba escoger a Buffalo Y cambian con Kansas City Para que agarren a Patrick Mahomes Mahomes Le está destrozado como Lotso El corazón Otro motivo por el que digo Que los Bills no ganaron Te encanta lo de Lotso Te encanta Lotso Poca la música de Lotso Es porque no aprovecharon Los muy pocos errores Pero muy puntuales De los Chiefs Por ejemplo Ese fumble En la zona de anotación Que se convierte en touchback ¿Qué hicieron después? Absolutamente nada Sí, esa fue la serie ofensiva final Claro Entonces Imagínate No fue nada más Esos tres puntos Que pudieron haber empatado Si no hubiera fallado Tyler Bass Les voy a haber anotado Otro touchdown Hubiera sido 10 puntos Perdón Lo de la patada Lo del engaño de despeje Con Tahar Camden Por favor Ahora estamos hablando Por eso lo perdieron los Bills Por eso Perdón, lo ganaron Pero entiendo lo que dices De que lo perdieron los Bills A eso me refiero Por no aprovechar Las oportunidades Que los Chiefs Les dieron Para remontar Para darle vueltas Porque además Si estuvo cambiando el marcador Pero luego Se quedaron cortos Y no puedes quedarte corto De nada Ni aprovechar Y no aprovechar Las oportunidades Que tienes en temporada Esos son para ti Momentos claves del juego Sí, exactamente Las fallas de Chiefs Que los Bills No aprovecharon Sí, los dos equipos De cierta manera También llegaron Dentro de la yarda 20 Del rival Que es una parte Importantísima del juego El entrar a la zona roja Y convertir de 7 ¿No? El inicio del partido Tremenda serie ofensiva De Buffalo Termina en 3 Kansas City También en su momento Llegó a tener Una serie Que se mete Dentro de la 10 Dos series seguidas ¿No? O sea, Kansas Anota las primeras Cinco series del juego Y saca dos Dos goles de campo Que podían haber sido Touchdown Y sentenciar el partido Desde mucho más temprano ¿Tú comentabas Que tu clave Fue la de Damar Hamlin? ¿Tu momento clave? No, no, no Yo creo que O sea, sí hay un tema De los errores Pero sabemos Que hay jugadas Que se vuelven Wild cards En el partido Yo creo que la clave Fueron los ajustes ¿Por qué ponen La foto de ese señor? Ahí hubieran puesto Mejor la de Mahomes Porque me quieres Más a mí que a ti Pues ese güey Ya está retirado Oye, no, además Ni siquiera me hables De Mahomes Y Kelsey Porque le rompieron El récord Con Gronkowski ¿Qué bueno? ¿Uno menos? Uno menos Sí, sí Oye, no he ni desayunado No, no O sea, es que en general Con los toques No eres tú Al señor Kelsey A Jason Kelsey Celebrando los touchdowns De su hermano Es brutal Este tipo Me parece brutal Pero sí Lo de Mahomes Seis años como titular Seis años Al campeonato de conferencia Nunca habíamos visto Algo así De nadie En la historia Ni del Brady Ni del nadie Entonces a mí me parece Remarque O sea, remarquable Lo que está haciendo Este tipo Me parece también Que la clave del juego Fue cómo ajusta La defensa por tierra De los Chiefs En el cuarto cuarto O sea, creo que Ahí sacan varias series De tres y fuera A los Bills Que no solamente fueron O sea, fueron muy acertados Y muy atinados Los ajustes En la última serie Pero desde el cuarto cuarto Búfalo no puede anotar Búfalo no puede mover el balón Hasta la última serie Y les costó sangre Porque tuvieron que jugarse Tres cuartas oportunidades Que convierten Con muy buenos diseños De jugada Pero no estuvo nada fácil Sí, 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 sí De acuerdo Y ahí con lo que dices Yo también nada más Cerrando con la victoria De Kansas City En el cuarto cuarto Búfalo comenzó Esos últimos 15 minutos Con 178 yardas terrestres En 33 acarreos Terminaron con 4 yardas terrestres En 6 acarreos Los últimos 15 minutos Y fueron todos De Josh Allen Las yardas positivas Porque James Cook Pierde 6 yardas Una de 4 y una de 6 Y mucho tuvo que ver Que ajustaron De cierta manera Con el hecho De que Más de 20 jugadas Colocó a 6 linieros Ofensivos Más una ala cerrada O sea O ponía a Reggie Gilliam Como fullback Supieron frenar El juego terrestre De Búfalo Y esa también Es una clave Que tiene que estudiar Muy bien Baltimore Para la semana Porque ellos Viven y mueren También de correr el balón Más allá de lo bien Que está jugando Lamar Jackson Quien ha jugado muy bien Es el probablemente Jugador ofensivo del año En la NFL Que es Christian McCaffrey Ha jugado bien El cierre del partido El que por muchas semanas Estuvo en la contienda Por el MVP Brock Purdy Y San Francisco gana A pesar de que Como dijo Rob Kronkowski Los Packers Dominaron 58 minutos Y con 2 Le alcanzó A los 49ers Ale Para ti Que te preocupa De San Francisco Ahora que van a enfrentar A los Lions Sin pensar en el rival Que te preocupa De lo que viste El sábado Es que a mi me preocupa Purdy Si bien No se está Pronosticando lluvia Para el próximo partido Si vimos Que Brock Purdy Es hidrofóbico Juega muy mal En la lluvia Pero no es el único Que está jugando En la lluvia Todos estaban Jugando bajo la lluvia Creo que también Les hizo Les hizo mal Estar tanto tiempo Descansando Pero Brock Purdy Creo que si está Demostrando un poquito La novatez En la manera En como jugó Me está recordando Un poco A Garópolo Donde si Cuando llegaron Al Super Bowl Tenían un gran equipo Alrededor Y llegaron Creo que más Que por Garópolo Por el equipo Que tiene alrededor Pero esa última serie Ofensiva Fue la única Pero a ver Además de la última Serie ofensiva Que hizo Brock Purdy Y la última Serie ofensiva Entiendo que fue Impresionante Que completa 6 de 7 pases Pero fueron Diseños de jugadas Sumamente conservadores Muy bien Pero fueron pases El pase más largo Es uno de 17 yardas Que es el único Que tira con más De 10 yardas En el aire Todos los demás Fueron o atrás De la línea de golpeo O las primeras 5 yardas La toman los receptores Y ganan un poquito De yardas Después de la recepción Lo hizo muy bien Shanahan Al diseñar Este tipo de jugadas Para que Brock Purdy No tuviera que arriesgar De más En el último Trecho del partido Pero realmente Tampoco vimos Un lanzamiento De estos big time throws Donde te define el partido Pero te voy a decir Que si hubo Big time catches Porque los pobres receptores Tenían que contorsionarse Para poder recibir Un atrapado No, no, no En el tercero Ya hay otra De Johan Jennings También Johan Jennings Y insisto La de Conley Que toma Con 17 yardas Abajo del campo También lo hace muy bien A la hora de la recepción Pero al final del día Brock Purdy Híjole Yo sí siento Que la presión Le pegó en el partido Y eso me preocupa Y me preocupa más Sin tener a Divo Samuel Para el partido de regreso Que no sabemos Qué va a pasar Todavía es muy temprano Pero yo siento Que con una fisura Es complicado Que Divo regrese Al partido Y regrese a jugar Esta temporada Yo si fuera aficionado De los Reuners Me preocuparía Que si los empacadores Solamente con Aaron Jones Te movieron así el balón Chequen las jugadas Entonces O por afuera De los tackles O detrás De los tackles De Aaron Jones Siete acarreos 92 yardas Y miren lo que encontré Van a enfrentar A la dupla David Montgomery Y Jambri Gibbs Jambri Gibbs En el año Corriendo En ese tipo De acciones Como lo hizo Aaron Jones Por detrás De los tackles O por afuera De los tackles 76 acarreos 324 Ya estamos hablando 4.28 yards Por acarreo Y David Montgomery 49 para 205 4.18 San Francisco Le va a tener que poner Un remedio Al como parar El ataque terrestre De los Lions Porque lo hicieron Los packers Solamente con un corredor Aquí la dupla Te puede provocar Que estés jadeando Ya en el tercero Cuarto Cuarto Esta es mi única Preocupación con San Francisco Porque sé que tienen Quizá la mejor pareja De linebackers En Greenlaw y en Warner En esa zona del campo Defendiendo también El pase Lo vimos Son fenomenales Eso me preocupa De San Francisco Para su partido Pero de eso Y el matchup Que le viene A los 49ers Y a los Lions Lo estaremos analizando A lo largo de la semana Tenemos Tenemos que Producción Vamos a escuchar esto De los entrenadores Vamos con la full Vamos a ver esto Que les vamos a A enseñar Sobre la victoria De San Francisco Contra los packers Estos son los packers Que han tenido Cinco ventajas De cinco o más puntos Con cinco minutos O menos En partidos de playoff Y todos terminaron En derrotas El que no quiero ni ver Es el de Seattle Ese juego de campeonato Como lo terminaron regalando Y los otros Fue un juego dramático Es el de Larry Fitzgerald Que se escapa En overtime Con los dos Gilmerys De Aaron Rodgers ¿Qué tiene que cambiar Green Bay Con el Cómo cerrar juegos? Porque En algunos juegos Estaba McCarthy Pero Ya en los últimos dos Ha estado también Madla Fleur Claro Pues es que parece Que el problema Viene desde el ADN Hay que cambiar el ADN De poder Cerrar los partidos Me recuerda De repente A Phillip Rivers En los Chargers Vas ganando Ganando Y ya al final Y ya no ganaban Pues tienen que Centrarse más en eso Yo creo que Tienen que tomar nota De lo que hizo Shanahan En la última serie Con Brady Porque no tiene Ninguna razón de ser El que Jordan Love Esté jugando a hacer Brett Favre Con un pase Cruzando el campo Y cruzando su cuerpo Con ese tipo de lluvia 15, 20 yardas abajo O sea No tiene sentido Que llames una jugada así O que quieras jugar A ser el héroe Cuando tienes La velocidad que tiene Green Bay Y has corrido también Tienes que tomar nota Tranquilizarte Y avanzar Las yardas que te den Todavía tenían tiempo En el juego Que me parece Que les quedaba Un tiempo todavía Porque más mal años Cogieron los Packers Para dejar ir a Mason Crosby Este perdón Noticia de último momento Los Lions firman A el Titan Sack Earths Muy buena Al practice squad Muy bien Bueno vamos a escuchar A Dan Campbell Los Lions Ese día algo cambió Dentro de Lotso Y dentro de mí Vamos Lions You guys You guys are unbelievable Man I'm telling you We talked about it All year This started Right in the middle Right in the middle Right in the middle I'm unbelievably proud Of everybody in here Man Coaches Player That's the way to mouth Bueno este si merece Un aplauso Además es buenazo Para los speeches A diferencia de muchos otros Que se les atragante el pinole A la hora de hablar Cumplió su promesa Ale cuando llegó En su primera campaña En su primera conferencia Luego en Hard Knocks Que dijo Vamos a estar ahí En el terreno de juego Si nos rompen una pierna Nos vamos a levantar Y vamos a ser los últimos En pararnos del terreno Y seguiremos luchando Ha cumplido con la promesa Y ha armado un ambiente ganador Y de que se lo crean los Lions Eso se lo creen Es gran líder Gran líder no solamente es un coach Atlético deportivo También es un coach motivacional Porque si hace que le cambie El chip a los jugadores De una franquicia Que habían tenido Pérdidas tras pérdidas Tras pérdidas Y cambiar esa mentalidad Es muy difícil Muy muy difícil Mira a cuantos equipos Por ejemplo unos Jets Unos Browns Que también les costó mucho trabajo Hasta que llegó Stefanski No cualquiera La verdad Si lo dije unas semanas Creo que Dan Campbell Se merece ser el coach del año Si los Lions Ya se quitaron también Esa mala racha No llegaron a final de conferencia Ahora desde 1996 Solo Washington Y los vaqueros No saben lo que es jugar Una final de conferencia Americana o nacional ¿No? Solo la nacional Solo la nacional Solo la nacional Los Browns y los Dolphins Están todavía más añejos Esos Esas malas rachas Pero a mí lo que me parece Es que de verdad Los Lions llegando A esta segunda final de conferencia En su historia Cuando estamos hablando Además de un equipo Que tuvo a Night Train Lane Que tuvo a Barry Sanders Que tuvo a Megatron A Herman Moore A Herman Moore Que tuvo grandes jugadores Grandes épocas Y estamos hablando De la segunda vez Que llegan a una final de conferencia Aparece Especialmente Impactante Y creo que además El mundo ha cambiado Brutalmente Lo platicábamos también Desde la última vez Que estos señores Ganan la división Y ahora Un año atrás todavía ¿Cómo era el mundo Emilio? Cuando estos señores Habían ido a la última conferencia A la última final de conferencia Tú te acuerdas Cuéntanos Ale, cuéntanos ¿Qué como era el mundo? ¿Sabes qué? Que antes de pasar justamente A eso que vamos a hablar De los Lions Cómo lo ganan Y demás Esto está bien interesante ¿No? En 1991 Todos éramos millonarios En México Porque el dinero Había tres años más Era viejos pesos Claro, claro, claro Lupita Jones Había ganado Mis Universo ¿Qué otras cosas tengo? Había llegado El 7 El 11 de julio El espectáculo del siglo En 1991 Aquel eclipse Es 7 minutos y 2 segundos En verano Claro Además hay otro eclipse Este año en abril No va a ser total Pero se repite Llegó la crisis económica Gracias al señor Que está al lado izquierdo Arriba No, todavía no Todavía no Esta fue hasta el 94 ¿No? El crash de 94 Sí, cuando está el 94 95 Pero por ejemplo La película más taquillera De ese año Fue Terminator 2 I'll be back Y llegaron estos señores They're back Entonces me parece También increíble Que MC Hammer Estaba con Hammer Time Imagínate ¿Qué era eso? Oye, discos ¿Qué me dices del 91? Metallica De Pearl Jam Michael Jackson Brutal Brian Adams cantaba Everything I do Esa, 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 esa Claro, bien Todo era en beta O VHS No teníamos e-mails No había GPS No, eran notitas Internet era Todavía no Todavía no era de uso Generalizado Todas las operaciones bancarias Eran tener que ir a A formarte Con tu taloncito Para llenar la mano Ah, qué cosas De verdad Era otro planeta Completamente De acuerdo Así ha cambiado El tiempo Y vamos a escuchar Bueno, pues reacciones De esto que ha sucedido Con los Lions de Detroit Como dice Dan Campbell Créanselo Nos faltan dos partidos Y esos dos Pudieran ser El primer título De uno de cuatro equipos Que nunca ha llegado Al Super Bowl ¿De quién vamos a escuchar? Ah, vamos a pasar Ya vamos a pasar Ravens No tenemos tiempo Producción para hablar Rápido del tema No, ya no Ya no tenemos tiempo Vamos a hablar del tema Mañana de los Lions De quién fue el máximo Responsable para esta victoria Porque hay muchos involucrados Nos vamos con las reacciones De Harbo y Lamar Jackson En la victoria Dominante de los Ravens It's meaningful You know, now we gotta Get to work And go win it You know, that's really That's the That's the challenge It'd be inappropriate If I say it right here It would, you know But yeah, we wasn't We wasn't really Doing anything You know, to that defense They was playing great And that offense Was playing great as well But we wasn't doing our job You know, with our unit In the second half We went to put points On the board Started moving the ball Moving the chains And started looking like ourselves Over the earth I don't know You know, we won't let that We lost ¡VIV ROIDA 2-4-5-5-5-5-6-6-6-7-6-7-6-7-6-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7-6-7-6-7-7-7-6-8-7-7-7-6-7-7-7-7-7-8-!? We also have a few members touit y todo el señor. Sí, 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 ¿qué tal? Ni en las bolas bailan así mis tías, qué bárbaro. Bueno, ya, safe flowers. Munir se quiere burlar de mí. ¿Por qué te quieres burlar de mí? Así vamos a bailar el día del Super Bowl. Señor, ¿qué es esta playera que traes puesta? Pues vamos ahora con el rival de la división. Huele a traición. Todos somos leones. Huele a villamelón. No queremos a los chips, no queremos a los chips. O sea, si viene una tía y me regala una pijama, no sé, de los Patriots, no me la pongo ni aunque sea de seda. ¿Qué es esta chingadera? No, de los Patriots no se la pondría nadie. No, ni de los Ravens, ni de Green Bay. Solo tangas se la ponen ustedes. No, no, no. Hay que subirse al barco de los Lions. La próxima te voy a recibir con un tecito de tila para que estés más relajado. Mejor con un tequila, porque sí. Con un tecito de tila, eso me gusta más. No, esa la compré yo. Son las 10 de la mañana. En 30 segundos, a ver, porque ¿qué tenemos producción? Los Ravens. Tenemos prisa, es lo que tenemos. En 30 segundos, sobre el tema de los Ravens, ¿la lección más grande que aprendieron del juego contra Houston fue? Híjole, no confiarse, porque llegaron a mitad de tiempo con un empate. El mismo Lamar Jackson dijo, creo que nos afectó el tiempo de descanso, lo que mencionaba antes, pero bueno, llegaron a medio tiempo y dominaron completamente el juego, pero sí, aguas, porque los Texans estaban encontrando la manera de tener a Lamar, inclusive lo capturaron en tres ocasiones. Sí pensábamos en algún momento que se iba a poner. Esos disparos, sé cómo costaron trabajo. Sí, entonces, yo creo que sí lo que aprendieron es decir, ok, hay que proteger mejor a Lamar y seguirle abriendo los huecos. Desde un principio, no nada más al final, porque sí, corrió 100 yardas él solito, nada más, pero fue hasta la segunda mitad que se vio ese cambio. Yo creo que son el equipo más completo, creo que son el equipo, ahorita me atrevería a decir, probablemente el mejor coachado, porque ajustaron impecablemente también para poder correr el balón a la segunda mitad. Es cierto que el tema de Christian Harris les viene bien, porque estaba haciendo un juegazo el linebacker de Texans, pero yo creo que son el equipo más completo y aguas con los Ravens. El tres y medio que salieron favoritos para ganarle a Kansas, todavía no he decidido si es mucho o es poco, pero me parece que va a estar interesantísimo ese partido contra Andy Reid y los chicos. Ha tenido Andy Reid, porque seguramente más allá de lo que fuera a suceder en el juego contra Buffalo, los dos esquemas defensivos o los dos coordinadores defensivos ya estaban empezando a pensar en los cuervos de Baltimore. Sí, tenían que enfocarse en el juego contra Kansas City, en el caso de Sean McDermott, Andy Reid contra los Bills de Buffalo, pero Andy Reid ya se dio cuenta que tienen dos debilidades en esa defensiva y lo estaremos platicando en la semana, donde pueden atacar y hacerle daño justamente a estos cuervos de Baltimore. Vamos a cerrar con esto que tenemos de Jason Kelsey. Sí, la imagen que dio la vuelta, ¿eh? No, yo estaba acá. ¡Eso! ¡El hombre más sexy del mundo! ¡Salud! ¡Es todo un osito! Hay por ahí, hay por ahí un par de fotos en donde se ve Kylie Kelsey, la esposa de Jason, atrás de él. Ándale, rómpetela. Que lo ve con unos ojos de amor, quédense con quien los vea como Kylie Kelsey vea a Jason, ve nada más. Nada más un rey cargando a las niñas para que pudieran ver a Taylor Swift, enseñando los, 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 las pancartas de apoyo para Taylor. Me recordó el día del desfile de Filelfia cuando fueron campeones, ¿no? Literal, sí. Además, estaba tailgateando con los Bills Mafia ahí afuera del estadio. Ay, me parece que este tipo tiene todo además para ser un gran entertainer después de retirarse de la liga. Va a terminar siendo Saturday Night Live, va a terminar teniendo un talk show. Yo creo que tenemos Kelsey para rato. No sé si en la NFL, pero después sí. Así bebe Paco Bolívar cuando vamos al draft. Y se quita la playera y celebra los picks de los hijos de Filelfia. Se vuelve loco, de verdad. Y luego se va a los conciertos en los drafts. Ya lo estaré grabando ahora que vayamos a Detroit de cómo se pone de loco Paco Bolívar. ¿Tú te pones loca en las fiestas o cuando bebes? En los conciertos, seguro, sí. En los conciertos, sí. Las pocas veces ya que ganan mis Paz, pero antes cuando eran buenos, sí. O sea, victory y ganz, todo. Pues depende con quién esté. Me sé todavía mesurar. Bueno, sé que la historia del viernes se puso salvaje, pero eso se lo contaremos en el próximo capítulo de NFL al aire. Alegarza, Paco Bolívar, Emilio, no nos despedimos. Ya están allá.